¡Hola chicos! Bienvenidos otro día más a nuestras clases de español de tercer grado. En esta ocasión con el tema, el sustantivos. Soy la maestra Tamara Olmos y mi compañera Soyla. ¡Un abrazo para cada uno de ustedes! ¡Buenos días! Vamos a ver entonces la definición de sustantivo. El sustantivo o nombre es la palabra que sirve para nombrar personas, animales, lugares, objetos y cosas. Por ejemplo, país, judith, perro, profesora. Estos son ejemplos de sustantivos. Ahora vamos a ver cómo lo clasificamos. Lo podemos clasificar de dos maneras. Sustantivo común y sustantivo propio. Vamos a ver qué es el sustantivo común. El sustantivo común es el que se refiere a seres u objetos en general. Como por ejemplo, río, montaña, estrella, niño. Y el sustantivo propio es el que da el nombre propio a las personas, animales o cosas para distinguirlos de otras de su misma especie. Ejemplo, Andrea, Juan, Roberto y María. Entonces, viendo esto, chicos, nos damos cuenta que los propios son los que mencionamos comúnmente. Y llevan un nombre específico. Entonces, si yo tuviese este perico que ven aquí. Si yo tuviese este perico y a este perico comúnmente lo llamamos así, sería un sustantivo común. Pero si yo le pongo un nombre al perico, ay, mi perico se va a llamar Jorge. Ok, el perico se llama Jorge. Entonces, ya se lo convertí en un sustantivo propio. Propio. Correcto. Muy bien, chicos. Muy bien, maestra Tamara. Solicítela al niño que en el primer grupo clasifique los sustantivos en comunes y propios, colocando un gancho donde corresponde. Bien, tenemos una serie de sustantivos allí. La palabra común y la palabra propio. Tenemos el primero que dice árbol. ¿Árbol? Es un árbol. ¿Verdad? Vemos árboles por todos lados en nuestro Panamá. Así es. Pero hay algunos árboles que tienen nombre. ¿Y cuál nombre podemos ponerle allí? Guayacán. Muy bien. Aquí está el ganchito en árbol porque él no tiene nombre, ¿verdad? Entonces, común. Pero si le ponemos guayacán, entonces tendría que poner el ganchito. Acá si dijera árbol guayacán. Muy bien. Carlos, río, Amazonas. Amazonas es un qué? Es propio. ¿Por qué? ¿Es el nombre de qué? De un río. Muy bien. Excelente. Maestra Tamara, vamos a la mesa. Y aquí tenemos dos animalitos. Está el perico. Ajá. La ve. Y el perro. Muy bien. ¿Qué dijo la maestra? Perro y perico. Entonces, ellos son qué? Sustantivos comunes. Comunes. ¿Verdad? Bien. Vamos a convertirlos en sustantivo propio. Maestra Tamara, vamos a escribir aquí un sustantivo propio para el perico. Perico para el perico. Ajá. Bien, ya yo le había puesto un nombre al perico, ¿recuerda? Sí, muy bien. Vamos a poner el mismo nombre. Por G. Muy bien. ¿Cuál es la característica de este nombre? Porque es propio. Inicia con mayúscula. Excelente. Muy bien. Vamos a ponerle un nombre al perro para que sea sustantivo propio. A ver. Todos tienen una mascota. ¿Cómo se llaman las mascotas? Frito. Ok. El perrito se llama Frito. Muy bien. Excelente. Así que cada uno de ustedes pueden resolver sustantivos comunes con sustantivos propios con material que tengan en casa. Siguiente. Vamos a ver. Solicítenle al niño que en el segundo grupo escriba a cada sustantivo común un nombre propio. Ya lo practicamos, ¿verdad? Bien. Árbol. ¿Cómo se llama este árbol? Seiva. ¿Nombre del río? Un río de Panamá. A ver. La Mendoza. ¡Ah! Muy bien. La Mendoza. Océano. A ver. Los océanos. Pacífico. Y escribimos Pacífico. Y van pensando y escribiendo de una vez el sustantivo propio. Excelente. Muy bien. Muy bien, maestra. Entonces, vamos aquí a ver un pequeño video acerca de nuestra historia de Carla. Hola, chicos. Vamos a escuchar la historia de Carla, autor anónimo. Carla es una niña muy reconocida en la escuela. Desde pequeña, sus padres le inculcaron la práctica de la amabilidad y el respeto a todas las personas. Es una amiga de verdad. Un día llegó un niño a su salón de clase. Su nombre era Joaquín. A todos les daba pena acercarse a él porque era un niño sordo y no encontraban la forma de comunicarse con él. La profesora Sofía le pidió a Carla que se sentara junto a Joaquín y le apoyara. Como Carla era muy amable, lo hizo. Pero lo maravilloso de esta historia, ¿saben qué es? Es que aprendió a comunicarse con Joaquín. Y se hicieron muy buenos amigos. Muy bien. Excelente. ¿A quién les gustó la historia de Carla? Ah, muy bien. Aquí van a escuchar, que escucharon, ¿verdad? El video. Y van a leer, también lo pueden leer acá en la pantalla y van a escribir. Solicítenle al niño que lea el texto despacio y con entonación adecuada. Luego pídale que subraye con colores los sustantivos que encuentren y que los escriba en la tabla. Aquí tenemos unos ejemplos. Sustantivo común, niña. Sustantivo propio, Carla. Sustantivo común, profesora. ¿Cómo se llamaba la profesora? Sofía. Muy bien. Entonces, este es el sustantivo propio. ¿Cómo se llamaba el niño? Joaquín. Muy bien. Entonces, este es un sustantivo propio. Y así van desarrollando la tarea. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con la actividad. El sustantivo dice, pídale al niño que complete las siguientes oraciones, escribiendo los espacios en blanco. El sustantivo que considere adecuado. Vamos entonces a tomar una captura de pantalla para que esta actividad la terminemos en casa. La número uno dice, hay un, raya, obstaculizando la vía. ¿Qué puede obstaculizar una vía? En este caso, un carro. ¿Es un sustantivo propio o común? Común, ¿verdad? Porque existen muchos carros y no lo identifico de esta manera. Vamos a las dos. Raya es un niño muy responsable. Aquí vamos a utilizar cualquier nombre. En este caso, Iván. Iván es un niño muy responsable. Saludos a mi amigo Iván. Bien, chicos. Después de haber desarrollado esta actividad, vamos aquí a algo un poco más concreto. Vamos a clasificar todos los sustantivos que aquí tenemos. Los clasificamos en comunes y propios. Iniciamos aquí. Estrella. ¿Estrella qué sería? Común. Muy bien. Vamos entonces a colocar estrella en comunes. La hermosa provincia. Cocle. A ver, ¿quién me dice? Propio. Cierto, porque es el nombre de la provincia. Muy hermosa, por cierto. Luego tenemos la palabra tortuga. ¿Tortuga es común o propio? Común. Común. Común, ¿verdad? Común. Muy bien, chicos. Luego tenemos la palabra balón. Balón es un sustantivo común. Águila. Águila es un sustantivo propio o común. Común. Muy bien. Común. García. García es un... Apellido. Apellido. Entonces, ¿un apellido sustantivo propio o común? Propio. Propio. Correcto, porque es un apellido. Y como pueden observar, inicia con mayúscula, al igual que el nombre de la provincia, también iniciaba con mayúscula. Y ahora tenemos aquí un nombre muy especial, ¿verdad? Carla. Correcto. ¿Es propio o común? Propio. Correcto. Es propio. Muy bien, chicos. Luego entonces, de haber desarrollado esta actividad, no queda más que agradecerles a nuestras empresas que apoyan este proyecto. Fundaciones, radioemisoras y televisoras. Si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de MedCon Go. Bien, querida familia, haz lo que te toca. Lo demás, lo hace Dios. Dios. Y recuerden, la estrella se conecta con la diversidad. Chao.